Bueno, así mismo, como bien lo mencionas, Enrique, es un sistema informático que va a permitir conocer en tiempo real la cantidad de camas de terapia que existen en el sistema de salud público. Con este sistema que se está trabajando, se están realizando algunos ajustes y en los próximos días ya estaría totalmente finiquitado y se estaría empleando este sistema informático que va a ser manejado por los propios funcionarios del Ministerio de Salud. Precisamente hablamos con el director de seguridad informática del Ministerio de Salud, estamos hablando del ingeniero Luis Álvarez, quien nos brinda detalles de cómo va a estar funcionando este sistema. Escuchemos lo que decía al respecto. Tenemos terapia de pediatría neonatal y adultos. Seleccionamos, por ejemplo, adultos y el sistema nos despliega todas las dependencias en las cuales esas están ubicadas, o sea, tienen camas ya sea libres o ocupadas. Aquí, por ejemplo, podemos darle, en este caso, en el Hospital Nacional de Itagua, le damos un clic. A ver. Y ahí nos va trayendo las unidades que están todas ocupadas con los nombres de las camas. Si le damos un clic, por ejemplo, a una de ellas, ahí obtenemos el nombre de la persona, la edad y los datos de la fecha de ocupación. Y si no estamos disponiendo de una de ellas, tenemos la opción de una nueva solicitud para solicitar una unidad de terapia. Entonces, aquí cargamos con los datos respectivos, nombre del paciente, datos completos, también el familiar que va a acompañar al responsable. Y una vez que esta solicitud se agrega, queda en un estado pendiente de obtener, digamos, acceso a esa unidad de terapia. Eso carga el médico de guardia. Así mismo, carga un responsable de cada unidad de terapia, ¿verdad? Básicamente, lo que se hizo fue nutrirles de datos que eran datos realmente importantes para el uso real del sistema. Necesitábamos conocer algunos datos más, como por ejemplo, el diagnóstico del paciente, para poder saber e identificar cuánto tiempo, más o menos, ese paciente estaría ocupando esa unidad de terapia. Y para ya poder hacer una planificación y estimar también con eso, en cuánto tiempo vamos a disponer o no, o por cuánto tiempo van a estar ocupadas esas unidades de terapia. Bueno, lo expresado por el ingeniero Luis Álvarez, de la Dirección de Seguridad Informática del Ministerio de Salud. Reiteramos, este sistema informático va a estar administrado, manejado por las autoridades del Ministerio de Salud. No es que va a estar a disposición de la ciudadanía en general, Enrique.